Tú dices que no has seguido tu camino para ser una buena hija y te permites decir que yo no lo he sido. Borrarme de la familia, sacarme del reparto y dejarme en la cuneta dándote igual cuáles fueran mis circunstancias. Creo que siempre me ha resultado difícil saber cuál es mi sitio. Si soy la dulcinea que los demás quieren que sea o la aldonza que me recriminan ser. Cuando llegó la interpretación a mi vida comenzó la lucha dentro de mí entre beber de aquella fuente inagotable del teatro y del cine y así vivir. O seguir agonizando. Vivir o morir. He ahí el eterno dilema. Morir en vida para salvar la pertenencia a quienes me habían dado la vida. O vivir mi vida a un arriesgo de no pertenecer y morir de tristeza por ello. Y ahí me quedé en la cuerda floja entre la vida y la muerte, la locura y la cordura. He llorado mucho en este más de medio siglo. He tropezado con demasiadas piedras. No tendré que darte las gracias por ese puntapié que echándome definitivamente del nido amado me ha permitido alzar el vuelo más valioso que mis torpes alas habían podido soñar. Sobrevolar mis propios sentimientos ahora que ya se ha roto el núcleo y cada uno hace su vida. O hace su muerte. Desde un país lejano pensé en ti y escribí esto. Qué maldición nos separa. Qué maldición ha caído sobre mi familia que ya no puedo comprender la lengua que habla mi hermana. Aunque fue la misma madre quien nos enseñó a hablar. Hoy, una mano extraña nos hace enemistar. Qué poder encierra la unión de nuestras almas para que una fuerza exterior nos quiera dividir y acallar la melodía de nuestros sentimientos danzando al mismo sol. Las olas del Mediterráneo vienen y van. Traen sus sonidos. Llevan sus olores. Llevan y traen sus colores. Sus mujeres y sus hombres. Qué pecado cometieron nuestros ancestros tan grave. Para que nuestro rencor sirva de pasto a la codicia de quienes no han reído nuestra risa al unísono. De quienes no han nacido en el mismo mar. Hoy no bebes mis lágrimas. No acompañas mi dolor. No llenan tus caderas el hueco que dejan las mías al bailar. No disfrutas de mi amor.